Dime qué puedo hacer Para qué, para qué cojones quieres Otra oportunidad, no me has hecho suficiente Daño ya Pero todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar de frente, todo hace todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien Y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar de frente, porque todo El tiempo que he perdido, lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación De tu desordenada habitación La noche en que todo cambió Tú me mirabas a los ojos Asustada Yo asesinaba a mi timidez Por la espalda Después se juntaron